Es el torneo, el circuito Meeting Days para las categorías infantiles B1 y B2, que son chicos realmente de 12 y 13 años. Realmente Florida ha sido realmente beneficiada, galaronada de alguna forma, ya que nos permitieron también celebrar lo que es el Día Olímpico Internacional. Por eso realmente es un día especial, especial para el deporte uruguayo, especial para la natación, especial para Florida. Tenemos una importante participación de chicos que vienen de todo el país. Prácticamente nadadores están compitiendo en lo que es el área de federados, pero también lo que es la división amena. Es una forma realmente de integrar el deporte nacional, de integrar lo que es el deporte de la natación, y saber realmente que estamos todos constanciados con un gran proyecto. Un gran proyecto que se inició con una nueva gestión, una nueva dirección en lo que es la federación uruguaya de natación, y que hace mucho tiempo lo estábamos reclamando. Que también las federaciones miraran un poquito al interior, y que miraran realmente a ciudades, como por ejemplo Florida, que es nuestro caso, que tenemos una linda piscina, unas hermosas instalaciones, y que hay realmente grandes oportunidades de hacer lindos torneos, y que de esa forma podemos aumentar y mejorar realmente, no solamente la cantidad de nadadores, sino la calidad de ellos. Bueno, buenas tardes. Un gran saludo a la audiencia. Muchas gracias por participar de este evento. Contarles y resumir un poco lo que dijo Gustavo. Para nosotros es un honor poder festejar, no solo acá en Florida, que es un club amigo, sino también festejar uno de nuestros torneos, pero también el Día Olímpico, es el Día Olímpico Internacional, o sea que todos los países, gracias a Dios, y en todas las disciplinas, todos los deportes, se van sumando a la responsabilidad de ir uniendo cada vez más a los deportes, y ni que hablar con respecto a nuestra federación, ir uniendo a que los atletas se vayan sintiendo cada vez más unidos con la integración, como dijo Gustavo, porque antes teníamos distintas divisiones y esta federación se comprometió a que de ahora en más todas las divisiones van a competir juntas y que todos tengan la misma oportunidad de ir mejorando y viendo mejores atletas en favor. Es el tercer Meeting Day, como dijo Gustavo, de la misma categoría que es Infantiles B, 12 y 13 años, y lo importante que también es el ciclo de nueve torneos consecutivos que han venido siguiendo en todas las categorías, y es por primera vez en la historia de esta federación que unimos las ligas y compitieron todos juntos. La verdad que la gestión de la piscina viene siendo excelente, tanto lo que es el trabajo formativo de la enseñanza básica de la natación, como también la formación de planteles, en este caso encabezada por el profesor Gustavo Pérez, con un equipo de docentes muy bueno, destacado, y también quiero resaltar y felicitar a un grupo de padres que trabaja diariamente justo a Gustavo para apoyar lo que es, bueno, el costo del mantenimiento del plantel, tanto sea para entrenar como para ir a competir a cualquier parte que les toca. Entonces la verdad que tanto en infraestructura, organización y gestión, estamos muy contentos de cómo se lleva adelante el trabajo y darle la bienvenida también a la presidenta de la federación y a la federación como institución por reconocer a la pileta de Florida, que desde el año 81 es un lujito dentro de las piletas del Uruguay.